Hoy presentamos como cargar gas sin balanza Bueno gente, seguimos con parte del video de lo que sería el procedimiento de cargar gas sin balanza Hoy tenemos este Toyota Corolla Uno de los vehículos que vamos a agarrar de ejemplo Que le cambiamos el evaporador No pase eso, porque ya tengo por aquí el video, le voy a dejar por aquí una etiqueta de eso Vean como estaba el evaporador Entonces aquí mi compañero ya metió presión, todo bien, aguantó la presión, no tiene fuga Vamos a proceder a hacer vacío para hacer la carga de gas Aquí el vehículo indica cuánto lleva de gas Dice que lleva entre 440 más o menos 30 gramos Entonces vamos a hacer el procedimiento igual Vamos a pesar la bombona antes de cargar Y cuando terminemos de cargar la vamos a pesar, restamos y el resultado ya sería lo que cargamos No encuentro fallas en su lógica Así que vamos ahorita ya corto y volvemos cuando ya estemos aquí con el proceso para cargar gas Bueno gente, estamos aquí Estamos terminando el vacío, mi compañero está cerrando Y vamos a anotar Vamos a ver cuánto tiene de gas Para anotar por aquí Ok, aquí fue a buscar Un lápiz para anotar Vamos a medir, a pesar bien 9, 9, 7, 8 9, 9, 7, 8 Ok Bueno, vamos a cargar Vamos a cargar a ver en cuánto queda Sí, 9, 9, 7, 6 Básicamente lo mismo Y vamos a meterle, obviamente como siempre lo hacemos Por acá le voy a dejar una etiqueta con ese procedimiento Esto como no lleva mucho gas no lo vamos a dejar tanto tiempo abierto Abrimos como, no sé, unos 10 segundos y ahí cerramos Ahí va mi compañero, va a pulgar Listo Y abrimos Cierra Ahí cerramos Vean 70, 75 Ok Vamos entonces a encender ahorita Para ver Cómo va la calidad de frío Recuerden lo que les dije en el video anterior Por aquí se los voy a dejar Para los que no vieron el primer procedimiento que hicimos Cargando gas sin balanza Entonces bueno, miren Lo que les estaba hablando yo En el video anterior vamos a repasarlo Hay varias cosas Puntos importantes Que hay que tomar en cuenta A la hora de hacer este procedimiento Una, el clima Si el clima lo tenemos muy fresco Ok A lo que normalmente es Por lo menos aquí en la isla de Margarita en Venezuela Es un clima caliente Ahorita Hay sol Ok Entonces, o sea El clima está A su temperatura normal Como es la isla, caliente El video anterior Lo hicimos con el tiempo de lluvia Que fue favorable Para que se comparen Los procedimientos en distintos climas Ahorita la temperatura está normal Es como el mediodía Son como la una de la tarde Entonces Vean las presiones de ahorita 10 Y 75 No agarro mucho gas Obviamente le falta Vamos a ver Aquí no debería haber Calidad de frío No debe haber Exacto Está en 16 Y va bajando Sin embargo Ahí Es bueno Para las pocas presiones Que tiene allá Ok Vamos a meterle más Panamarco Vamos a meterle un poquito más Por lo menos que llegue A Unos 150 Será Entonces Primer punto es eso El clima Gente No es recomendable Cargar gas Cuando el clima Está frío O en la noche Que también es fresco Lo mejor es hacerlo Cuando esté la temperatura Que normalmente Se maneja En la zona Donde tú estés En la ciudad Otro punto muy importante Es Saber las presiones Conocer las presiones Y por lo menos Tener un termómetro Les voy a dejar por acá El precio De ese termómetro Y un enlace Donde puedan ubicarlo No es tan Tan costoso Ese termómetro Porque por lo menos Con un termómetro Podemos ir viendo Temperatura A la salida De la rejilla Y presiones Y con eso Vamos a saber Si el vehículo Tiene buena cantidad De gas Porque si tiene la presión Si tiene la temperatura Óptima acá Que llega a descansar Por frío Y todo Y tenemos Presiones buenas Como aquí Podemos decir Que lo podemos dejar Hasta ahí Ok Entonces Y bueno También tocando La línea esta Que ya casi se me olvidaba Que es la de retorno Tiene que estar bastante fría También Y condensar A esto yo creo Que todavía le falta Un poco de frío Entonces nada Mi compañero Le está poniendo aceite Vamos a esperar Unos Minuticos más A ver cuánto Regula esto Y aquí va por 8 Yo creo Yo creo Que le vamos A poner un poquitico Más de gas Nada más O sea Abrimos Y le damos Un shock De gas Y listo Por aquí Tengo el escáner Porque estoy preparando Otra serie de videos Reseñas Y el problema inicial Con que llegó este Pero lo estoy preparando En vertical Ahí tengo la herramienta Así que al pendiente Siempre del contenido Gente Así que bueno Nada Vamos a esperar un rato Bueno gente Este Nada Mire Pasó que 5 minutos Vean Las presiones bajaron Un poco más Mi compañero Le va a dar Otro toque Dale Un poquito Nada más Un toquecito Hay como para que El retorno Este se ponga Más frío ¿Verdad? Porque Vean Está sudando Pero no tanto Pero la calidad De frío Está Está buena Tenemos 6 grados Pero simplemente Para que nos dé Un poquito más De retorno Y listo Yo creo que ahí está bien Listo Ahí tenemos ya La carga de gas Lo que nosotros creemos Que con esto Puede trabajar bien Ya lo que queda Dejarlo un rato más Vean que ahora Si empezó a sudar Un poco más Y nada Dejarlo ahí un rato Y Listo Igual Como tengo el escáner Les voy a mostrar Que llega a la temperatura Óptima Y apaga y todo Yo creo que estas son Las presiones Con que va a quedar Lo vamos a dejar prendido Y al rato Les grabo Lo del apagado Y Ya la presión Cuando el radiador El motor caliente Porque el motor está Frío Lo acabamos de prender Bueno gente Seguimos acá Con la carguita de gas En este Toyota Corolla Aquí tengo Censado Vean que llegó A frío óptimo A 1.3 Por ahí .4 Apagó Y volvió a encender En 3.5 Vean acá Como está el frío De este vehículo Lo tengo en la segunda Para que llegue al ciclo De apagado más rápido Para que ustedes vean Que ya está en frío Óptimo Entonces ya viendo Aquí al ciclo Miren aquí Volvió a prender Aquí apagó Entonces Ya tenemos frío óptimo Vamos ahora A la hora de la verdad Cuánto cargamos A este vehículo Y bueno gente Ya vieron Cómo está la temperatura Ya Que está óptima Vean las presiones acá 25 Casi 200 Me parece que está súper bien El retorno ahora sí está Mira Que no se falta Ni que le pegue la mano Para que ustedes vean Que esto está Súper Súper Mojado Entonces Vamos a la hora de la verdad Cuánto pesa la bombona 9 kilos 562 Eso sería Panamarco 416 gramos Le cargamos 416 gramos El vehículo Nos dice 440 Está más que bien Siempre les digo Que ya Un vehículo recorrido Como este No es Lo más correcto Ponerle toda la carga completa Ya hay Sucio en el radiador Que eso normalmente Aquí en Venezuela No le hacen mantenimiento Y eso está cargado Y le genera Un poquito de alta presión Al condensador Aunque este tiene Las presiones óptimas Preferiblemente Dejarlo así Y bueno Por aquí va el primer caso Con este Toyota Vamos con el segundo Cuando llegue otro vehículo Que le tengamos que poner gas Para hacer varias comparaciones Con varios vehículos Unos minutos más tarde Bueno gente Hoy seguimos con La serie de video De cargando el gas Sin la balanza En este caso Tenemos esta 4Runner Vamos a aprovechar Que llegó aquí Con una fugita En este o-ring Y le vamos a poner Filtro de la cabina Porque no tiene filtro Entonces Vamos a hacer este otro ejemplo Ahora Es bueno que también Se haga con un vehículo grande Tuve una camioneta Entonces nada Vamos a esperar Que mi compañero Ya haga vacío Para ponerle gas Este vehículo Creo que usa Como unos 480 O Si 480 creo 480 O 500 500 500 Si O 580 De todas maneras Si puedo verlo En el manual Lo muestro Ok Vamos a decir Que no sabemos Exactamente la carga de gas Y así pues Vamos a ver cuánto le metemos Ya está en vacío La 4Runner Ya pasó un ratito Ok Tenemos La bomona Ya tengo un rato Que la puse aquí Es lo mismo que yo La quite de acá Bien 5 6 kilos 582 Pongo en cero Montamos Lo que pasa es que a veces Se mueve tanto Que pues Preferimos dejarla ahí Un rato 6 kilos 584 Vamos a tomarlo Como de referencia 6 kilos 584 Vamos a anotarlo Pues Donde lo anotamos 5 6 kilos 584 Porque La carpeta donde anotamos Todos los carros La tengo por allá lejos Entonces nada Vamos a cargar Verdad Mi compañero está allá adentro Haciendo algo ahí Mientras tanto yo Creo que puedo cargar aquí Lo único es que no enfoco Bien las cosas Entonces bueno Pero bueno Adelantar Antes que el cliente venga Porque después Ya se me quitan Las ganas de grabar Porque le dije Que era algo rápido Entonces el cliente Salió un momentico Y me dijo que ya venía Voy a poner la cámara Por acá Conectamos aquí La bombona La ponemos boca abajo Ok Pulgo acá Perdón Hay que abrirla primero Claro Cuando pueda salir Abro Pongo la bombona Aquí pulgamos Me echo un poquito Hacia un lado Listo Ok Metemos por alta Un shock Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Yo creo que ahí está bien Si ahí está bien Vamos a Poner la boca arriba Y a esperar A encender Tiene 70 y algo 75 acá Esperar a encender Que mi compañero Está Le estábamos revisando Ahí en el ventilador También Porque no soplaba bien Pero ahora sí sopla Tiene uno de los motorcitos De las compuertas Ya que se está atascando Pero bueno El video no es de eso Es de otra cosa Después hablaremos De este tipo De casos también Bueno gente Aquí tenemos Vamos ahora sí A cargar Vean que ya Estabilizó un poco más Está en 85 Y aquí también Entonces Vamos a Meterle La prendida Todavía falta aquí Armar Pero Ya está operativo Para prender Vamos a prender En la tercera velocidad Acá Ahí ya A ver si escucha Que activó Este clientico Es un cliente fijo Tiene el compresor Ya con mucho desgaste Y suena Pero bueno Él no ha tenido El dinero Y Y Lo carga así Ahí va bajando Bueno Lentamente Vamos a ver Cómo están las presiones Afuera Y están súper bajas Vamos a meterle Un shock de De gas Abrimos baja Vamos a Por lo menos Que llegue aquí A 150 Para ver qué tal Bombón hacia arriba Baja Vamos a ver Un ratico Para ver qué tal Vamos a ver Si mejoró La calidad de frío Gente Estamos Son las 2 y algo De la tarde Temperatura normal De De aquí De la isla Ve aquí marca 29 grados Pero normalmente Esto marca siempre Un poco más frío De lo que Lo que está La temperatura Ok Vamos a decir Que está en 30 grados Vean que ahí Si ahora empezó A bajar Está bajando Poco a poco Vamos a esperar Unos 5 minutos Y volvemos No le voy a poner Más gas A esperar Para ver Cómo se configura Esta temperatura Y la presión Afuera Bueno gente Ya ha pasado Un ratico Vean 20 en baja Casi 150 en alta Pero mientras Hemos estado esperando Ahí apagó Vean No sé si se nota Pero ahí Está descansando El compresor Como muy Muy rápido No sé Me parece De repente Es un poquito De falta de gas Pero vamos a ver La calidad de frío Esto debería enfriar Creo que debería apagar Como a unos 8 grados Bien Ya apagó en 12.6 Creo Está en la tercera velocidad Debería Tener mejor Mejor calidad de frío Vamos a ponerle Un poquito más de gas Las presiones están bajas Esta es la incertidumbre De cargar gas Sin balanza Gente Esta es una de las cosas Yo no sé si el gas Está completo Si estoy pasado ¿Por qué? Porque a veces Uno se pasa de gas Entonces como le venía diciendo Que me interrumpieron Este método Nos deja una incertidumbre Él está apagando Vean Ahí apagó Si está pasado O no de gas Ustedes dirán Bueno Pero no creo que esté pasado Porque la presión No pasa ni siquiera los 150 Pero pudiera ser Que esté pasado Gente Porque pudiera ser Que el condensador Este tapado Vamos a poner un ejemplo Hipotético El condensador Está tapado Al estar tapado Vean Esto viene del compresor Sale del compresor Entra aquí Hacia el ciclo Sale por esa Hacia allá Si el condensador Está tapado Aquí va a llegar Poco flujo Ok Y no voy a tener Buena lectura acá Claro Eso lo determino yo Tocando acá Vean Puedo mantener la mano Quiere decir Que le falta gas Pero yo por experiencia Sé que le falta Un poco Aunque bueno No sé A veces me puede engañar Por eso es que mejor Las cosas hay que hacerlas Como se debe hacer Voy a darle un shock De gas Ya está abierto Ya Para ver Qué tal Si cambia El apagado Vamos a ver Si es un ciego Y nada Ya cuando estoy editando El video en la casa Los tics Y las cosas Acerca de este tipo De procedimientos Se los digo Porque en verdad Que a veces Pues se me van las ideas Creo que ahí está bien Yo creo que ahí está bien Yo creo que No sé Me da la impresión De que estoy pasado un pelo ¿Qué? Pero bueno gente Ah no Ahí mejoró Mira Ve Ahí está mejorando Si, si Le faltaba un shock de gas Así que bueno Nada Mira Aquí está ciclando mejor Vamos a esperar un rato Poner filtro Para ver como queda ya El resultado final De esta carga de gas Sin balanza En esta forrunner Bueno gente Aquí despegué La bombona Y Vamos a dejar que esto Actúe Porque la apagamos Para colocar el filtro Pero bueno Básicamente son las presiones Que teníamos ahorita Vean acá el peso Para Marco Sacar la calculadora Un momentito y para ver La calculadora Teníamos 6 6,584 Menos 6,224 Da 360 ¿Qué dijiste cabrón? Wow 360 gente Hoy el día está Hay sol O sea está normal Bueno ya les dije Por aquí pueden ver Vean que está Hay sol Pero bueno Este compresor Como les dije También tiene un ruido Entonces Yo creo que para mí Está bien esta carga de gas Para no meterle Mucha presión Porque Ya aquí está Mojando y todo Del frío Vamos a ver si Ustedes Logran Escuchar Cuando Active Ahorita está activo Ahí apagó Vamos a ver si se escucha El ruido Cuando active Ajá Ahí Como un craqueo Como un De Seatway No mames Entonces Bueno En fin Para mí está bien ahí Aunque tenga 360 Vamos a ver la calidad de frío Ya que tenemos rato Hablando aquí para allá Vamos a ver cómo está configurada Y bueno Nada Igual le informo Todo al cliente Y que él Pruebe a las horas Más calientes Del mediodía Más fuerte En la carretera Con el calor de todo De la carretera Y todo Que se repita Caliente Del mediodía Más fuerte En la carretera Con el calor de todo De la carretera Y todo Cómo lo siente No valió verga Entonces miren Llegó a 6 ahorita Vieron 8 Creo que está bien Súper bien Tan igual En la tercera velocidad Tiene el filtro De la cabina puesto Gente Otro ejemplo Con una camioneta Le estamos metiendo menos Se le puso menos gas Pero las presiones Me gustan O al final es bueno Porque el compresor Suena Cuando suenan En los compresores Tiene desgaste No es bueno Poner la cantidad De gas completa Porque sufren Y empiezan a sonar Un poco más Siempre es recomendable Dejarlo con un poco Menos de gas Claro que aquí quedó Como con 200 gramos menos Pero está enfriando bien Y tiene buenas presiones Este video precisamente Es para eso Para hacerlo Totalmente Sin la balanza Como lo hacen normalmente La mayoría De los técnicos automotrices Que empiezan Y no tienen Para comprar una balanza Ok Bueno nada Ahí les dejo Este ejemplo Con esta Toyota Y bueno gente Ahí les acabo de dejar Este video De cómo cargar gas Sin balanza Básicamente el gas Se carga igual Al primer procedimiento Que yo tengo en el canal Simplemente Que cargarlo Sin balanza Implica un riesgo Más que todo De incertidumbre A la hora de que Nos presente una falla El sistema del aire Que no enfríe Que tenga una alta presión Que tenga una baja presión Y no saber Y no saber cuánto Pusimos de gas Nos deja como que Para mí Una incógnita Muy grande Será que lo pasé de gas Será que lo eché muy poco O sea Se puede hacer Se puede hacer Mucha gente lo hace Pero no es el procedimiento Más adecuado La manera de colocarlo La puedes colocar Como yo siempre lo hago En el canal O de la manera Que tú creas conveniente Que debe hacerse Pero el objetivo De este video Es que entiendas Que no saber Qué cantidad Le estás poniendo Es algo Muy No sé cómo llamarlo Muy Te deja como Muy mal parado Pues a la hora De que el vehículo Tenga algún Algún desperfecto Que no enfríe Alguna presión indebida No haga el ciclo De apagado Y muchas cosas así Porque no sabes Cuánto gas tiene Entonces Eso es lo que a mí No me gusta De este procedimiento De cargar el gas Sin la balanza Y como pudieron ver Tres ejemplos Uno en el video En el primer video Donde les dije En el trayecto del video Que les dije el enlace Y con estos dos vehículos Quería agarrar más vehículos De prueba Pero es que El procedimiento De poner el gas De echar el gas Es lo mismo Lo único es que No lo estamos pesando Y entonces Es un poco Incómodo Pues para nosotros Como tal Para mí Porque es una manera La cual No lo hago Normalmente Y bueno Otra cosita Les voy a estar dejando En la descripción De este video Dos links Uno del termómetro Y uno de la balanza Para que ustedes Sepan Una balanza de esa Aquí La tengo Creo que no la quité Lo que cuesta Son 25 dólares Por el momento Aquí en el enlace Que les voy a dejar De Amazon Y un termómetro Cuesta 1 o 2 dólares Tampoco es tan costoso Si van a iniciarse En esto Del aire acondicionado Automotriz En no comprar eso Porque en verdad Que no cuesta tanto Y yo creo que es primordial Para lo del aire acondicionado Bueno gente Como siempre les digo Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Yo soy Winston Y esto es Picton Priest